Sí, pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Es por aquí. Capitán. Lo primero es lo primero. Bueno, tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Mierda, capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. Lo primero es lo primero. Mejor es. Gracias. Gracias. Recibido. No tardaré. Gracias. Gracias. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Gracias. 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 ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Y va a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Bien. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Seologa! ¡Vamos a hacer un gun ban acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Clic, 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 clic. Clic, clic. Clic, clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. 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 Otra vez. Carlos, estoy en la sala de contra. ¿Ahora qué? Bien. Ahora planea la ruta. Bien, dame un segundo. Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Lo puedes programar? Eh, soy la super poli. Dalo por hecho. Vamos a ver. Redstone Park, Fox Park. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Es posible establecer la ruta. Por favor, vuelve a intentarlo. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. ¿Qué escuchaste? Depende. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, casi. Necesitamos treinta o cuarenta minutos más. Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Sí. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. No, venga. Otra vez no. Viene a por mí. ¡Lo distraeré! ¡Espera! ¡Gil! ¡Gil, no! ¡Maldita sea! ¡No! 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 Buena onda. Díselo. No puedo distraer. Yo no tengo nada de vida. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Carlos, me recibes! ¡Carlos! ¡Carlos! Necesito otra salida. ¿Qué ha sido eso? La puerta no se abre. Necesita corriente. Voy a quemar esta ropa. 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 Perfecto. Voy a quemar esta ropa. Voy a quemar esta ropa. Voy a quemar esta ropa. Y posteriormente, si lo estás viendo en YouTube, te invito a suscribirte al canal, dale un like y nos vemos en el próximo capítulo. Voy a quemar esta ropa. Voy a quemar esta ropa. Voy a quemar esta ropa. Voy a quemar esta ropa.